¡Suscríbete! Y coge la bandera, improvisa un toldo sobre la silleta y efectivamente el tío queda a la sombra y la mujer le da la gracia y se va y se tira todo el verano con la bandera del toldillo, pudiera pensar que eso, pero ya cuando llega el otoño y el sol afloja, entonces dice, ay, se la voy a devolver, así que llama una mañana, sale a madre, que muchas gracias, es verdad que me ha salvado esto, chiquillo, está mucho mejor todo el verano, aquí tiene usted, muchas gracias, y le devuelve la bandera. El lado del sol, de agosto, todo en medio, con cambio climático o sin medio, lo que era rojo no es ni rosa, lo que era blanco está amarillo, lo que era verde está pajizo, y dice, ay, qué guarrería esto, no lo puedo poner en las fiestas, dice Amalia, y ahora qué hago, que de verdad que no me da tiempo a pedir otra cosa, pero si queda menos de un mes para esto, qué hago, qué hago, mira, yo voy a mirar otra vez en el almacenillo, a ver si hay que mojarlo, y se meten en el almacenillo, y rebusca, 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 y mira, por casualidad, no me han quedado allí unos pedacicos, de los que salen al principio, que tienen siempre como la herrilla, y los quitan, y dice, mira, aunque sea con esto, pero esta vez de un día, mira, va a quedar una cosa rara, porque ya la forma no va a ser ni de bandera, va a ser así como de, no sé, muy larga, ¿cómo se dice esto? y en ese momento que pasa por allí, él va a siempre con su bufanda, para protegerse la garganta, ya sabéis, yo creo que lleva bufanda, o estola, y está paseando por allí, cuando viene una ráfaga de viento, ¿y sabéis lo que pasa con la bufanda? Hasta luego, efectivamente, que se le vuela, y cuando lo vea mal, dice, pero ya, Ami, pero hombre, ten cuidado, no me imagino que te quedas sin poder, no puedes cantar el himno del pueblo, que eres tú el que lo tiene que cantar siempre en la fiesta, y además esas cosas no van a salir lo bien que debiera, y antes de darse cuenta de lo que está haciendo, a Ami, a que te lo bajó, y ha cogido esa estola que tenía la rama, y ha dicho, si es que viene Pinti Pará, y se la ha lanzado, toma, abrígate, cuídate esa voz, y ya ni la coge, se la enrolla, con los colores del pueblo, tan bonita, le da la gracia, y le dice, la luciré, la luciré para cantar el himno de fiesta, y a Ami se queda allí, y le va pasando la tarde sentada en la silla diciendo, ¿qué hago yo? ¿qué queda entre el día? que está todo el mundo que cuando voy a la plaza lo oigo detrás de mí, ¿qué está preparando a Ami? ¿qué está preparando a Ami? ahora los voy a desfraudar yo a todos mis vecinos, ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? y se pone ahí a pensar y dice, mira, voy a ir a dar una semilla... ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? Gracias por ver el video.